Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema. Amor. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema. Amor, estoy solo aquí en la playa.